... Protesta en el municipio capitalino por parte de la Federación Argentina de Arremises. Trabajadores del volante que llevan prestando el servicio interprovincial hace 25 años están exigiendo al municipio y también al Consejo Deliberante que se regularice su situación. Necesitan la habilitación municipal para poder desempeñar sus funciones en otras provincias de nuestro país. Y esto viene solicitándolo desde hace muchísimo tiempo. De hecho, aseguran que en el 2015, en plena campaña, el propio gobernador Gerardo Morales les había prometido a los trabajadores que les iba a dar conformidad a la solicitud. Sin embargo, hasta la fecha no hay ninguna novedad. También el presidente de esta federación, Distrito Jujuy, Juan Zurita, hizo referencia a que la bancada radical en el Consejo Deliberante no está de acuerdo con esta habilitación. Por eso el día de hoy vinieron hasta el municipio para pedirle al intendente que a través de un decreto municipal se pueda estar regularizando esto. ¿Cuáles son las complicaciones que tienen cuando desempeñan sus funciones en otras provincias? Muchas veces los vehículos son secuestrados. Porque uno de los papeles y de los requisitos que les exigen en los controles es la habilitación municipal de San Salvador de Jujuy porque ellos viven aquí y desde aquí llevan adelante la prestación del servicio hacia otros puntos. Es una situación muy complicada porque son alrededor de 80 familias que viven de este trabajo y que sin embargo, a raíz de esta situación, se ven complicados de poder seguir prestando el normal servicio. ¡Gracias!